hola iglesia que alegría saludarlos una mañana más aquí en dulce refugio en casa y quiero que ahí donde esté en su casa vamos a orar a dios con todo nuestro ser con todo nuestro corazón quiero que levante sus manos aplauda con nosotros y vamos a exaltar el nombre de dios todos ahí desde sus casas señor eres fiel y tu misericordia eterna señor tú eres fiel señor eres fiel y tu misericordia eterna gente gente de toda lengua y nación de generación a generación te adoramos hoy di conmigo aleluya 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 te adoramos hoy eres señor vamos levanta tus manos y di conmigo te adoramos hoy aleluya aleluya te adoramos hoy eres señor tú eres fiel señor tú eres fiel y tu misericordia eterna vamos canta conmigo señor eres fiel y tu misericordia eterna gente de toda lengua y nación de generación a generación te adoramos hoy aleluya aleluya te adoramos hoy eres señor vamos de tus casas canta conmigo te adoramos hoy... te adoramos hoy cycle aleluya 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 te adoramos hoy eres Señor tú eres fiel y tu misericordia eterna señor estarán fiel y tu misericordia eterna yes edisterán fiel y tu misericordia eterna sí señor, sí será... Sí Señor, sí, Señor Aunque es siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel El Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros Así que adorémosle ahí donde está Tú eres fiel Te adoramos hoy Aleluya Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos Señor Te adoramos hoy Aleluya Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Y gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Tú eres fiel Y ahora quiero que cierre sus ojos Y vamos a orar a Dios Gracias Señor Porque ha sido tan bueno Porque ha sido tan maravilloso Tu amor y tu gracia Siempre ha estado con nosotros Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eternidad 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 Todo mi interior Es cautivado por tu amor Y eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Yo oré Desde mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Y todo mi interior Es cautivado por tu amor Y eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Y eres mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Eres tu Señor Te adoramos Señor Y bendecimos tu nombre Solo tú eres bueno Dios incomparable Y eres Dios eterno Y eres tu amor Y eres tu amor Y eres tu amor Nunca me separaré Amén 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 Vamos levanto tu voz conmigo Vamos ahí en tu casa de aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Y eres mi Señor, mi Salvador Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu amor Señor No me separo de tu amor Señor Estamos ahí reunidos en medio de esta conexión Y te adoramos Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu nombre Santo Tú eres Santo, Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 vamos Aleluya, todos cantemos Aleluya, 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 Aleluya Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Y eres mi Señor, mi Salvador Y eres mi Señor, mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Mi Ayudador Señor Yo creo que ahí donde está digan al Señor Gracias Señor Porque siempre has estado con nosotros Porque eres nuestro Dios eterno Eres incomparable Eres incomprendible Señor Eres maravilloso Señor Gracias Señor Y yo creo que con sus propias palabras Y yo creo que con sus propias palabras Ahí donde está adore al Señor Con sus propias palabras Levante un cántico nuevo al Señor Aleluya Te adoramos Dios Exaltamos tu nombre santo Ven Señor Bendícenos Señor Llénanos de tu gracia Llénanos de tu amor Queremos sentir tu presencia En medio de esta conexión Queremos sentir tu presencia Señor Llénanos de tu gracia Llénanos de tu poder Llénanos de tu presencia Llénanos de tu presencia Anhelamos tu amor Señor Gracias Señor Gracias Señor ¿Y qué le parece así ahí donde está? Le dice gracias Señor Gracias Señor Porque tú estás con nosotros Gracias Señor por tu bendición Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu presencia Gracias Señor Gracias Señor porque nunca nos has dejado Y siempre has estado con nosotros En el nombre de Jesús Amén ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a Dios? Ahí desde sus casas Todos podemos aplaudir Y vamos a decirle Gracias Señor Por tu amor Y tu presencia Amén 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 Amén